En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Grandes mujeres también pasaron por la pantalla de Canal 14 en el programa Tras las Huellas de la Historia. Una de ellas, Doña Paula Borbón. Y este viernes, usted tendrá el chance de revivir esta bonita historia desde las 5 de la tarde, aquí por el 14, y en el sitio web www.tbsur.co.cr. Todo el camino fue caminado a pie. A mi edad, pues todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java. Y así llegamos hasta llegar a la piedra de Buenavista. Era muy frío, tan así que me entumí en dos ocasiones. Desde, pues en la casa de Ojo de Agua, y después en la casa de, antes de llegar a la casa de Ojo de Agua, y antes de llegar a la casa del cerro. Yo me entumí dos veces, porque era muy frío y era solo charcos, solo, casi ni bestias pasaban por ese camino por donde nosotros veníamos. Y catequista, porque amaba mucho la religión. Y más que nada yo amaba la pobreza. Porque ahí a los niños había que darles el catecismo. Eran unos meses, no como ahora, tanto tiempo. Y para que ellos hicieran la primera comunión, nosotros pedíamos en San Isidro que nos regalaran algo. Algunas personas nos regalaban un pedazo de tela. Otros nos regalaban veinticinco centavos, que era lo máximo que nos daban, para comprarle a esos niños el vestidito. Ellos iban descalzos a hacer la primera comunión. La casa, los dos primeros en la casa. Las dos primeras en la casa. La tercera, ya me llevaron para San Isidro el día que me enfermé y nació en San Isidro. Pero yo ya tenía esas tres hijas y ya mi marido sembraba hortaliza y sembraba cosas así. Entonces yo cogía a la niña en un brazo y en el hombro llevaba la carga de hortaliza por las calles vendiendo. Y cuando no se me vendía el tomillo y el apio que llevaba, entonces aquí en el mercado viejo que había carnicerías, me cambiaban por huesos. Entonces ya para arriba yo traía una carga de huesos. Él venía para San Isidro y paró donde nos vio, enfrente de la casita. ¿Ah, sí? Siempre recuerdo que él fue un hombre muy cortés. Solo esa vez lo vi, ¿verdad? Pero ahí lo conocí. Y entonces ya yo me... Entonces empecé a trabajar en política. Pero más que nada, ¿sabes por qué trabajaba? Por la camisita que me daba, la bandera. ¿De veras? Sí, una vez, no recuerdo en qué, con quién fue que trabajé y me regaló cuatro banderas. Yo las pegué y hice una sábana. Los relatos de grandes mujeres y hombres que dejaron su huella en este cantón están entre las huellas de la historia. Este viernes 30 de octubre los esperamos a las 5 de la tarde. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra... La alegría era guitarra y concertina. San Isidro era guitarra y concertina.